¡Suscríbete al canal! ¡Claro! Sí, sí, obvio Bueno, Fabricio Brenner Delantero argentino De Motagua, Fabricio ¿Qué tal? ¿Cómo tomaste Esta noticia de vendir un equipo como Motagua? No, de verdad, muy contento Sé que es un lindo desafío Contento porque sé que es un club grande Que pelea, pelea lindas cosas Así que, no, estoy ansioso Y con mucha gana ¿Qué pensaste cuando te dijeron de Motagua, Fabricio? No, lo vi como una muy linda oportunidad Me contaron muy bien Cosas muy buenas de Motagua Un club serio Que pelea el campeonato Fue el último campeón Que pelea la Copa Internacional Así que, no, lo vi con muy buenos ojos Sí, bueno, mucha gente en Honduras Principalmente la afición de Motagua Tiene mucha expectativa Por la cartilla que tenés Por el recorrido que has tenido en el fútbol Sí, sí, eso estaba viendo Bueno, el último paso había sido por Por Grecia Así que, no, bien Yo vengo con mucha gana De trabajar Y que sea Que sea bueno para mí Y para todo el equipo A mí Sí Vas a trabajar con un técnico Que vino a cambiar mucho En Motagua Como la Tota Medina ¿Qué pensás de eso? No, bueno Tengo Tengo muy buena referencia De la Tota Yo lo conozco Lo conozco de acá de Argentina Es de la misma ciudad Y, no Me han hablado muy bien Sé que buena gente Que labura muy bien Así que, no Conten Sí ¿Cuál es tu objetivo Al llegar a Motagua? ¿Qué te estás poniendo en mente? Bueno Ya sé que Tengo en mente Que llevo un equipo grande Que pelea buenas cosas Y, no Mi intención es llegar Dar desde donde me toque Dar siempre lo mejor Estar preparado Y, bueno Trabajar Para sumar Sí Y para seguir creciendo Sí, sí Contame un poco De tus características Tus juegos Bueno Un extremo Juego por la derecha Por la izquierda Rápido De, bueno Uno versus uno Ese es mi Mi resumen Dentro de todo Sí Miré unos Miré unos videos tuyos Y me llamó la atención Ese Tienes mucho Desparpajo Va muy bien Pero El uno contra uno Sí Sí Es dentro de todo De mi fuerte Sí Y veo que también Manejas los dos perfiles Sí, sí Sí Juego por la izquierda También Sí Bueno Motagua Viene de ser campeón Pero La afición Siempre quiere más Sí, sí Obviamente Tengo en mente Que es un club grande Y he visto también Las redes La cancha Llena siempre Así que La gente muy bien Sí De Honduras ¿Qué te suena? ¿Qué has ¿Qué te suena de Honduras? ¿Qué has pensado? ¿Qué has visto de Honduras? No Me han hablado muy bien De Honduras Me han dicho Que la gente Es muy alegre Es muy amable Me han hablado muy bien De la comida También Sí 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 Me imagino que Te causa mucha expectativa El hecho de venir A un país Que pues A lo desconocido ¿No? Sí La verdad que sí La verdad que sí Así que Tengo mucha En la ciudad de llegar Sí Bueno Inmediatamente ¿Cuál es tu itinerario? Llegas Y ya te pones Inmediatamente A la orden Ya del equipo Sí Sí Llego Ahora Bueno En unas horas Ya llevo A Tegucigalpa Así que Así ya estaría Dispuesto Tengo que Arreglar todo Con el club No más Sí Bueno Para ir finalizando ¿Qué prometes Al Motagua? No Bueno Prometo Tratar de sumar Desde donde me tengo Que siempre Y Y bueno Proponer que siempre Voy a estar dispuesto A trabajar Y a Y a Lo mejor de mí Y Para cumplir los objetivos Excelente Gracias Fabricio Te agradezco Y Y siempre a la orden Aquí por Honduras Bueno Dale Muchas gracias Por el ratito Sí Sí Un abrazo Nos vemos por acá Chao 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 ¿Más ritmo? Sí Julio ¿Cómo estás Julio? ¿Cómo estás Julio? Bien Amigo Querido Amigo Yo soy el primero Sí Excelente amigo Te agradezco mucho ¿Viste?